Los derechos humanos se constituyeron en Argentina como la matriz filosófica del Estado. Es una filosofía de llevar adelante una política pública transversal. Transversal en cuanto es una perspectiva como es la perspectiva de género. Y aprovecho también para invitarlos a todos los amigos, ciudadanos de Villanueva, para que el 3 acompañen a Ni Una Menos. Ni Una Menos es poder mejorar todos nosotros, poder comprender que nosotros formamos parte de una sociedad en donde el respeto a la igualdad, el rol de la mujer, el rol que cumplen en la sociedad, no solamente nosotros como hombres nos tenemos que poner en consideración, no somos jueces de nada, somos iguales, a ver si se entiende de una vez por todas. Y los que no lo entiendan lo van a tener que entender porque la sociedad se los va a hacer comprender. a aquellos golpeadores, a aquellos que se creen mejores, a aquellos que se creen con mayores condiciones físicas, pero menores condiciones, evidentemente, humanas e intelectuales, en el maltrato hacia la mujer, en la extorsión, en la falta de independencia económica. Estas son las agendas del futuro, las agendas que tenemos que todos incorporar para cambiar definitivamente esta matriz cultural del machismo que tenemos incorporado. Todas estas cosas las vamos a ir trayendo porque es lento. Seguramente la Lili, que sabe mucho más que yo de esto, podrá plantearlo, pero es una transformación cultural que yo los invito desde el periodismo, a los empresarios, a los dirigentes políticos. Nos incorporemos en esta batalla en contra de los infames que no comprenden que las mujeres tienen los mismos derechos y quizás las mejores condiciones para poder crecer en esta Argentina. Y vamos a dejar atrás esta Argentina de violencia. Y estoy seguro como dejamos atrás la Argentina de la impunidad y del terrorismo de Estado. Gracias.